Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy, por el 16 de septiembre, que es por supuesto el Día de la Independencia de México, que celebramos acá, decidí hacer un video un poco especial, hablando específicamente de un alimento que es típico de México y que por supuesto México le heredó al resto del mundo, y este es el chile. Porque también sabrán, y es muy famoso, que a todos los mexicanos nos gusta el chile. Aquí lo escucharon, ya lo saben, a todos los mexicanos nos gusta el chile. Evidentemente, este es un alimento que es tradicional en nuestra cocina, en muchos otros lados ya lo utilizan, y es conocido, por supuesto, por su sabor picante. Este sabor picante, que va a generar incluso dolor en algunas personas, ardor, y también una muy agradable sensación por la liberación de endorfinas que causa en el cerebro, va a ser debido a una sustancia llamada capsaicina. Esta capsaicina va a activar receptores, que son muy parecidos a los de la temperatura, los del calor. Es por eso que cuando comemos algo caliente con chile, nos pica mucho más, y también cuando queremos bajarnos ese picor, lo que podemos hacer es tomar algo frío, que no sirve tanto, y principalmente tomar algo que tenga grasa, que tenga leche, crema, etcétera, porque eso es justamente lo que nos ayuda a barrer estas moléculas de capsaicina, que son lipofílicas, que les gusta la grasita. Entonces, también ya saben, cuando algo les haya picado demasiado, no tomen agua, no les va a servir de absolutamente nada. Tomen algo que tenga leche, que tenga grasa. Si no, no se lo van a poder quitar. Dicho esto, por mucho tiempo se ha explorado la capsaicina, tiene grandes propiedades químicas. Ya vimos alterando los nervios, por ejemplo, y dando esa sensación de picante. También ya sabemos que nos altera el sistema gastrointestinal, cuando lo consumimos en dosis altas, o cuando no estamos acostumbrados, y de repente consumimos capsaicina, puede llevar a una gran gran actividad del sistema gastrointestinal. Y también, así como dice un amigo acá en México, así como arde cuando entra el chile, también arde cuando sale. Entonces, va a causar también estas sensaciones en todos los lugares donde tengamos receptores, especialmente TRPB1, que son los que son activados o los que están relacionados con la capsaicina. Dicho esto, la capsaicina también es un potente, además de afectar los nervios, va a afectar otros sistemas del cuerpo, va a generar vasodilatación, es un potente antioxidante y también, por supuesto, el chile no solamente tiene capsaicina, sino que tiene otros antioxidantes y otros minerales. Entonces, con esto, por mucho tiempo se ha empezado a investigar si una dieta con chile básicamente es buena para la salud o es mala para la salud. Y para todos los que nos gusta, les gustará saber que, por supuesto, es buena para la salud en los estudios que tenemos hasta ahora. Quiero decir también, entre paréntesis, que los estudios no son tan buenos. Es decir, tenemos estudios con diferentes tipos de chile, con diferentes dosis, diferente frecuencia de administración, pero en términos generales, algunos de los estudios más grandes, con más de medio millón de personas incluidas, han encontrado que comer hasta cuatro días a la semana con chile, no les puedo decir la dosis, de nuevo, no está bien estandarizada, pero con alguna cantidad, probablemente sea con la cantidad que sea aceptable para nuestro organismo, habiendo gente que simplemente no tolera comer con chile y habiendo gente que tiene una gran tolerancia. Pero pareciera que, como nosotros lo toleremos, si consumimos chile, vamos a tener que hay algunos desenlaces positivos en nuestra salud. Número uno, parece que disminuye el riesgo cardiovascular, es decir, el riesgo de que tengamos infartos del corazón e infartos del cerebro en un 26%. Y esto es, como platicábamos, debido a las propiedades antioxidantes que van a barrer muchas de las cosas que dañan a las arterias, entre ellas el colesterol malo, dentro de lo que causa es oxidación de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, consumir un antioxidante, justamente como la capsaicina y algunos otros fitoquímicos que contienen los chiles, van a ser, por supuesto, beneficiosos para esas arterias y prevenir estos infartos, tanto infartos cerebrales como infartos al corazón. Número dos, van a prevenir o van a disminuir el riesgo de cáncer casi en un 23%. Y aquí la manera en la que se midió es muerte por cualquier tipo de cáncer. Una vez más, no puedo aquí decirles todavía, estos son los tipos de cáncer que previene justamente el consumo de chile. Ojalá muy pronto salga mucha más evidencia y podamos tener más claro exactamente en dónde nos está beneficiando. Y punto número tres, va a disminuir el riesgo de muerte en general por cualquier causa en un 25%. Es decir, cualquier otra enfermedad de todas las que existen, va a disminuir el riesgo agregado que generan todas en un 25%. Esto se encontró principalmente cuando se consumía el chile por años, no puede ser en intervalos tan cortitos de tiempo. Ahora, una vez más, no quiero decir con esto que todos los chiles son igual de buenos, que todas las dosis son igual de buenas. Esto parece sugerir fuertemente que el chile es un alimento saludable y que puede ser incluido dentro de la dieta sin ningún problema. Sin embargo, hace falta saber un poquito más las cosas específicas, en dónde nos conviene, cuál es la dosis, cuál es la frecuencia. Punto número dos, estos estudios nos hablan de consumir chile chile, es decir, tal cual la fruta. Debido a que ya tenemos otras cosas picantes, salsas, tenemos cualquier cantidad de cosas que contienen picante, dulces con picante. No se repite y seguramente por la cantidad de azúcares, de sodio y de otras cosas conservadores que tienen todas estas sustancias, las propiedades positivas que tendría por ante la capsaicina y en general el chile, no se mantienen. Es decir, es saludable comer chile, de nuevo, la fruta, no es saludable comer las salsas, los dulces y todo lo demás que contiene chile. Para los que se pregunten cómo es posible que un dulce tenga chile, aquí en México todo lleva chile. Entonces, también si algún día tienen la fortuna de venir, no se asusten, todo tiene chile, incluso hasta algunos postres tienen chile, nos gusta bastante. Pero esos no son saludables, los que son saludables es tal cual el consumo de la fruta dentro de nuestros alimentos. Punto número tres, si vamos a consumir chile, por supuesto tenemos que ser cuidadosos, es un maravilloso alimento, muy, muy rico, saludable, al parecer con la evidencia que tenemos actualmente, pero como mencionaba previamente, puede llevar a eventos adversos, desde la desagradable sensación de estar súper enchilado, que es desagradable para casi todas las personas. Punto número dos, puede llevar a gastritis y punto número tres, puede llevar a problemas gastrointestinales como diarrea. Entonces, hay que ser cuidadosos, no hay que pasarnos el consumo de chile. Como todos los alimentos, hay un balance entre cuánta cantidad es bueno consumir y cuánta cantidad es mala consumir. Pero con todo esto y por ser el día de la independencia, pues me pareció muy interesante hablar justo de esta evidencia. En la descripción del video, por supuesto, van a encontrar algunos enlaces a estos artículos, hablando de las propiedades del chile en la salud, para que aprendamos un poquito más. Y con esto, espero que su comida de hoy, por supuesto, tenga algo de chile para los que les gustan. Y es básicamente la información que quería compartirles el día de hoy. Y antes de dejarlos ir a celebrar, por supuesto, quiero agradecer a algunas de las personas que antes iba a apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y dedicarle este video a Dr. Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Glis53, Carlos Luis, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Gilberto Argueta y Javier Mejía. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan mes con mes. Con esto ahora sí terminamos. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsystore.com, donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían, como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía del dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Nuestro libro de Farmagrafía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar.